Hace mucho tiempo, dicen, un monstruo vino aquí. Lo he visto. ¿Pelos? ¿Tú crees que el motivo del Katamia es demostrar que sabes Katar? Solo hay un motivo. Sobrevivir. He encontrado huellas y eran enormes. A mí un oso no me asusta. No sé lo que era, nunca había visto nada igual. Predator, la presa. Estreno el sábado a las 10 en 4. Tu boca es tu...